Música 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 Enseñó, os somos nacen ver bonchan, os somos compobre bonchan Afondiduaya bonchan, afondiduaya bonchan Pambiago en fonda, lamban en fonda, nacido en fonda Afondiduaya bonchan, afondiduaya bonchan Enseñó, os somos nacen ver bonchan Os somos compobre bonchan Lamban en fonda, nacido en fonda Afondiduaya bonchan, afondiduaya bonchan Papa na lef, papa na lef, kounyile na mpanrol Aponu boulitire na lef, asan amerika na lef Asan dubaye na lef, abalo pou maze na lef Aponu afera na lef, aponu singani na lef Enseñó, os somos nacen ver bonchan Os somos compobre bonchan Os somos deduaya bonchan Afondiduaya bonchan, afondiduaya bonchan Jitien Asiru, hiperviu lui-même, yanko franco Y moa guen tiebre, y moa guen tiebre Koumbya guen yankyan, lamban gan guano Nasido balo, balo con wanele yudam Balo con wanele na tane Aponu moa guen yankyan da wo Aponu tume yankyan da ka Mboa guen tiene ni po Mboa guen tiebre, yanko wane de bon siyal Mponu ka wane de bon yel Mponu ka wanele na tane Mponu ka wanele moa guen Mponu moa guen le saake Mponu moa guen le saake Mponu ka wanele na zewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewe Más de un momento, pero el septiembre te intoleras Me demagra a mi hijo ni laланga Como que tiendes a기도 Ahora das normalmente con las manos de la paisa Que esta atene 남asCina Que esta ateneu Eres en azure Eres un país ¡Suscríbete al canal!